hola hola que tal mucho gusto hola yo soy la secretaria está ocupado hola secretaria hola tiene cita sin cita no puede pasar si aquí tengo la cita con el señor ok déjale déjame me comunico con el señor pister gracias señor pister qué pasó este licenciado tiene una cita con un tal que hubo ah sí por favor hazlo pasar puedo pasar señor adelante hola hola señor silvio mucho gusto hola señor qué disculpa señor licenciado sir pister licenciado qué creo que te equivocaste del lugar licenciado apasionados de verdad de televisa deporte jajaja güey vamos a pinches gankear ok ajá ayumi ayumi pues su madre yo le di sí güey ok bien 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 casi casi no mames ahí está güey ya le pegué toma maldita estúpida güey mi energía güey se me para el pister se me para se te para qué güey güey se me para a la mano a la tiamat para que podamos pushar mejor no cállese el hocico cómo está qué imbécil qué me compro entonces pister se me para en serio sí güey ayuda dale dale ahí ahí entra ahí pinche gato de porquería pues sí es lo que quiero hacer qué es esa porquería güey ah mira está bueno eh güey 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 al gato está madre güey ayuda hey aquí ayúdenme también ustedes ese pister no hace nada güey haz algo abro te la relenché dios mío se me para güey chinga está está abordeado no puedo hacer nada nos regresamos aborten no no aborten chicos está mal como 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 tú estás a favor o no estás a favor yo estoy a favor de no hablar de eso en el video yo estoy a favor de eso se murió ese gato se murió se murió let's go ¿sí viste cómo le vi? tienes minios tienes minios ah me duele yo zafo yo zafo yo zafo yo zafo tienes que ir tienes que ir tienes que ir no sabes quién es súper fan tuyo güey con esa fallen ajá sí sí es súper fan tuyo güey te chupa toda güey súper fan güey cada vez que hablo con ti de ti se pone rojo güey ay no mames dice nada ese piro güey re maquia dice porque siempre que juegas muy bien ya voy al gato al gato al gato hola ahí está güey güey yo creí que el pistero me aprobó ese biche yo también yo también por tres ahí va ahí va el insect su madre güey se me para güey pister pister me duele güey no me está viendo no me ve no me ve mira 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 esta no se la espera ok sí definitivamente esta no se la esperaba ala mecha el pister güey se la rifa un básico no güey güey que no te la robe ese vato hombre hombre mira mira ahí va ok güey que buenísimo güey les hice una tremenda insect y ustedes no hacen nada me matan los minions no los traigan hacia mi que estoy haciendo back no hombre me va a doler me va a doler ok oye me dejan esto para ayudar está bueno está bueno vamos pister apúrate salta yo no voy a ir no 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 que miedo pister que se muera el gato ¿por qué? ¿por qué? güey cuenta que lo robo quédate aquí para que use la W ¿estás preparado para la velocidad? sí el estilo no oye el Zed está jugando solo vamos a ayudarlo sí 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 qué buena de parte del Zed qué buena de parte mía qué buena de parte tuya pister sigamos pister ahí va la velocidad ok si viste el Zed haz algo espérate corre güey corre tú güey vámonos no güey cuérate cuérate güey cuérate 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 güey vámonos güey tengo que salvar a mi ADC güey ¡sálame a mí ahora! ¡sálame a mí! ¡no hombre! güey tú eres ahí tumba la casa mami güey dijiste que viendo tu stream iba a mejorar y sin nada ahorita te enseño güey tranqui 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 estoy dando una pinche vergüenza por tu culpa ¡let's go! pobre gato oye el varón ¡verón! ¡vamos de la W no! no ni en pedo ¿cómo vamos? confía confía en la velocidad pister pister nos barriaron ¡ay no! güey ¿cómo saben dónde estamos? ¿la bestia no te mató? hoy sí te mató sí me mató el red ¿sabes qué es lo más chistoso? que la ganamos pister ¿tú crees? sí a ver apúrate veamos güey digo pister es que se parecen sus nombres güey pister sílver güey ¿qué se parece? es eso es eso o lo extraño no sé güey güey pister me duele mi mi corazoncito ¡eh no! se la rifó se la rifó el coco se la rifó el coco se la rifó si yo entré y bajé todo tú no hiciste nada calla oye ¿tú habías llegado a challenger o no? no yo no el que ha llegado es todos excepto nosotros güey todos nosotros ¿elol? excepto nosotros no también lo máximo pues silver también está con nosotros güey oye ¿cómo ves? ah es cierto silver tampoco güey ¿cómo ves silver recomendando ADC con Ignite? tiene lógica güey pero es de las cosas que es lógica güey y un chingo de gente en los comentarios bien hater así como de güey tú no le diste los comentarios de güey pues obvio no mames o sea se la lleva porque el ADC no tiene movilidad y pues obviamente no mames güey pero ¿cómo ves güey? ¿tú llevas ADC con Ignite? nada ni en pedo ni en pedo chido ¿cómo se va a llamar este video güey? ¿cómo perder con Lee Sin? ¿cómo no aprovechar una clase de Lee Sin? chinga madre güey me muero ¿dónde está? sácate ni ulti puedo usar güey no aprendí nada no aprendí nada pister pero mira este insect está muy buena ven está muy buena es la nueva ¿no? es la nueva güey eres la verga sí güey dame honor dame honor dame honor ay fallin parce yo soy muy penoso voy voy a ADC ¿quién me soportea? yo voy a ADC ¿quién me soportea? ok yo lo soporteo a los dos güey no hay problema siempre como que me da un poquito de lástima las dos personas que tocan con nosotros güey porque es como de voy a jugar una partida de League of Legends estoy estresado del trabajo y voy a llegar a divertirme oh vaya me toco con el quebo es como que no güey ¿no has visto el video de Silver? que los supports tienen que llevar el nuevo el que sacó es que ahora sacó el nuevo el de que los supports tienen que llevar purificación ¿ok? oye mire ese Fallen todo presumido ahí con su marco Challenger el vato es de los que publican en el grupo soy Challenger hagan sus preguntas ah sí ¿quién todo dice? el eco ya se está dando cuenta yo la agarré a esta tipa oh qué buena dale buenísima mira let's go oh me da ajálenlo ajálenlo ay ay perrito básicos 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 vamos vamos básicos let's go güey ¿cómo está funcionando amigos? güey el pis y es de video 4 ¿qué? 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 te juro te juro que no estoy usando hacks agarré la Caitlyn agarré la Caitlyn güey me duele me duele se muere se muere let's go güey la chese la chese acá pegué la Q güey yo pego la Q no te voy a quedar eh a ver a ver ahora matamos jajaja parce a huevo güey a huevo dale yo confío en usted que va ahí está dale buena dale dale corre shhh y por qué flashea voy a hacer botitas voy a hacer botitas dale 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 no quiere correr ¿no? Brady ¡Bueno ma! ¡Jalelo, jalela, jalela! ¡asiólo, va! jalela safe ¡buena, buena, 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 buena! Bueno, 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 bueno jazen, mate jazen, 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 go la y no tienen maná para la Q Buena, buena, buena Uy, pero que mete Uy, estoy del otro lado No, Fallen, Fallen, no, vete El Fizz Ven aquí, ven aquí Dale, buena Corre, corre Corre, corre, güey, corre Nos van a tirar todo, Fallen Pinche Fallen desobediente, güey No Nos van a tirar todo, Fallen Fallen Vámonos Que va, que va Y me invitaron a la partida de estos menes Y acepté, aunque la neta Tengo demasiada hambre, güey, de haber estado comiendo Es una ocasión especial, güey, porque No sé, güey, me cae muy bien O sea, son de los creadores de contenido Con los que menos Tengo contacto, güey, ¿sabes? ¿De qué habla este güey, Fallen? Ah, el vato, eh El vato Güey, te dije que invitaramos a Cronofox, güey Estaba jugando con él ahorita, men ¿Sabían que cuando ulteas a los minions Si matas a los minions, también se comparte luego de los minions? No, eso está... ¿Con Pyke? No ¿No sabían? Fallen, ¿de qué habla este men? Parce, tengo miedo, güey No sé Parce, jálelo, 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 jálelo Jálelo, jálelo, parce ¿Qué pasa? Esa mierda Oh, qué mal Qué mal ¿Cómo le di, güey? No, me moviste, perro ¿Están listos? ¡Vamos! Esparce, el que está re loco Uy, que mal tan loco ¿Ok? Básico Uh ¿Let's go? Oye, estás en... Sí, 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 sí ¿Mola muerta? Sí, 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 sí Levantada, levantada Vamos Oh, let's go Buenísimo Hasta la próxima Manten al fist, maten al fist Toma, toma, toma Ah Silenciado, silenciado, silenciado Silenciado Oh, lo que gris ¿Qué? Visión, visión Güey, güey, esto lo aprenden en un video del fist Güey, mira, mira A huevo El guapo Güey, sí, sí, sí Agua aquí, güey, chécate A huevo, güey, a huevo ¿Qué fue la idea de ir esto, güey? ¿De what? ¿De Crono Fox? ¿No? ¿De Crono, güey? Te dice que no lo invitáramos ¿Qué? Eh, güey, el Crono salta la llamada, bro No, parece que papi Ya está, güey No Está buena, güey O sea, estuvo buena, güey No, yo no me divertí Estuvo buena, estuvo buena ¿Tú, Fallen, te divertiste? No, güey Estuvo divertido Descanas, hermano Muchas gracias Y saludos a tu stream Un abrazo Los quiero mucho Igualmente, bro Te cuidas Te quiero un montón Chao, chao, bro Descansa, popo Descansa, bye, bye Abrazo Ahí se nos fue el quebo, güey ¿Ya podemos hablar mal de él? Sí, me caga, güey Estáis bien No, hombre De todos Él es el más pendejo Ah, espera No me he salido del voice ¿Para qué? Ah, mira Ah, no, pero No Ah, caray No, no, no O sea Estoy diciendo de Willyrex No Que Willyrex es chino ¿Sabes cómo que? ¿Sí? Ya sácate, pinche Cronofox Largo Dale, güey Dale, papo Descansa, hermano Dale, güey Chao Ya, lárgate, güey Ya, lárgate, güey